Yo soy el Yo Soy, yo soy la mágica presencia que llena de salud, alegría, vigor y bienestar, todas las células de mi cuerpo, yo soy la energía de armonía que estabiliza y sana cualquier tipo de energía ineseable en cualquiera de mis cuerpos físico y energéticos, yo soy la divina presencia que impregna de amor, bienestar y salud, todo a su alrededor, dentro y fuera de este cuerpo, dentro y fuera de mi campo de energía, yo soy la mágica presencia del milagro, de la dicha, de la felicidad y la salud completa aquí y ahora en todos los tiempos, pasados, presentes y futuros, yo soy el Yo Soy, yo soy la mágica presencia que llena de salud, alegría, vigor y bienestar, todas las células de mi cuerpo, yo soy la energía de armonía que estabiliza y sana cualquier tipo de energía ineseable en cualquiera de mis cuerpos físico y energéticos, yo soy la divina presencia que impregna de amor, bienestar y salud, todo a su alrededor, dentro y fuera de este cuerpo, dentro y fuera de mi campo de energía, yo soy la mágica presencia del milagro, de la dicha, de la felicidad y la salud completa en cualquiera de mis cuerpos, ahora, aquí y ahora, en todos los tiempos, pasados, presentes y futuros, yo soy el Yo Soy, yo soy la mágica presencia que llena de salud, alegría, vigor y bienestar, todas las células de mi cuerpo, yo soy la energía de armonía que estabiliza y sana, cualquier tipo de energía ineseable en cualquiera de mis cuerpos físico y energéticos, yo soy la divina presencia que impregna de amor, bienestar y salud, todo a su alrededor, dentro y fuera de este cuerpo, dentro y fuera de mi campo de energía, yo soy la mágica presencia del milagro, de la dicha, de la felicidad y la salud completa, aquí y ahora, en todos los tiempos, pasados, presentes y futuros, yo soy el Yo Soy, yo soy la mágica presencia que llena de salud, alegría, vigor y bienestar, todas las células de mi cuerpo, yo soy la energía de armonía que estabiliza y sana cualquier tipo de energía ineseable en cualquiera de mis cuerpos físico y energéticos, yo soy la divina presencia que impregna de amor, bienestar, bienestar y salud, todo a su alrededor, dentro y fuera de este cuerpo, dentro y fuera de mi campo de energía, yo soy la mágica presencia del milagro, de la dicha, de la felicidad y la salud completa, aquí y ahora, en todos los tiempos, pasados, presentes y futuros, yo soy el Yo Soy, yo soy la mágica presencia que llena de salud, alegría, vigor y bienestar, todas las células de mi cuerpo, yo soy la energía de armonía que estabiliza y sana cualquier tipo de energía ineseable en cualquiera de mis cuerpos físico y energéticos, yo soy la divina presencia que impregna de amor, bienestar y salud, todo a su alrededor, dentro y fuera de este cuerpo, dentro y fuera de mi campo de energía, yo soy la mágica presencia del milagro, de la dicha, de la felicidad y la salud completa, aquí y ahora, en todos los tiempos, pasados, presentes y futuros, yo soy el Yo Soy, yo soy la mágica presencia que llena de salud, alegría, vigor y bienestar, todas las células de mi cuerpo, yo soy la energía de armonía que estabiliza y sana cualquier tipo de energía ineseable en cualquiera de mis cuerpos físico y energéticos, yo soy la divina presencia que impregna de amor, bienestar y salud, todo a su alrededor, dentro y fuera de este cuerpo, dentro y fuera de mi campo de energía, yo soy la mágica presencia del milagro, de la dicha, de la felicidad y la salud completa, aquí y ahora, en todos los tiempos, pasados, presentes y futuros, yo soy el Yo Soy, yo soy la mágica presencia, que llena de salud, alegría, vigor y bienestar, todas las células de mi cuerpo, yo soy la energía de armonía que estabiliza y sana cualquier tipo de energía ineseable en cualquiera de mis cuerpos físico y energéticos, yo soy la divina presencia que impregna de amor, bienestar y salud, todo a su alrededor, dentro y fuera de este cuerpo, dentro y fuera de mi campo de energía, yo soy la energía, yo soy la mágica presencia del milagro, de la dicha, de la felicidad y la salud completa, aquí y ahora, en todos los tiempos, pasados, presentes y futuros, yo soy el Yo Soy, Yo Soy, yo soy la mágica presencia, que llena de salud, alegría, vigor y bienestar, todas las células de mi cuerpo, yo soy la energía de armonía, que estabiliza y sana cualquier tipo de energía ineseable en cualquiera de mis cuerpos físico y energéticos, yo soy la energía de armonía, yo soy la energía, yo soy la energía, yo soy la mágica presencia del milagro, de la dicha, de la felicidad y la salud completa, aquí y ahora, en todos los tiempos, pasados, presentes y la felicidad, yo soy la energía de armonía, yo soy la energía de armonía, yo soy la energía de armonía, que estabiliza y sana cualquier tipo de energía ineseable en cualquiera de mis cuerpos físico y energéticos, yo soy la energía de armonía, yo soy la energía de armonía, yo soy la energía de armonía, yo soy la mágica presencia del milagro, de la dicha, de la felicidad y la salud completa, aquí y ahora, yo soy la energía de armonía, 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 que estabiliza y sana cualquier tipo de energía ineseable en cualquiera de mis cuerpos físico y energéticos, Dios, yo soy la divina presencia que impregna de amor, bienestar y salud, todo a su alrededor, dentro y fuera de este cuerpo, dentro y fuera de mi campo de energía. Yo soy la mágica presencia del milagro, de la dicha, de la felicidad y la salud completa aquí y ahora en todos los tiempos, pasados, presentes y futuros. Yo soy el yo soy, yo soy la mágica presencia que llena de salud, alegría, vigor y bienestar todas las células de mi cuerpo. Yo soy la energía de armonía que estabiliza y sana cualquier tipo de energía indeseable en cualquiera de mis cuerpos físicos y energéticos. Yo soy la divina presencia que impregna de amor, bienestar y salud, todo a su alrededor, dentro y fuera de este cuerpo, dentro y fuera de mi campo de energía. Yo soy la mágica presencia del milagro, de la dicha, de la felicidad y la salud completa aquí y ahora en todos los tiempos, pasados, presentes y futuros. Yo soy el yo soy, yo soy la mágica presencia que llena de salud, alegría, vigor y bienestar todas las células de mi cuerpo. Yo soy la energía de armonía que estabiliza y sana cualquier tipo de energía indeseable en cualquiera de mis cuerpos físicos y energéticos. Yo soy la divina presencia que impregna de amor, bienestar y salud, todo a su alrededor, dentro y fuera de este cuerpo, dentro y fuera de mi campo de energía. Yo soy la mágica presencia del milagro, de la dicha, de la felicidad y la salud completa aquí y ahora en todos los tiempos, pasados, presentes y futuros. Yo soy el yo soy, yo soy la mágica presencia que llena de salud, alegría, vigor y bienestar todas las células de mi cuerpo. Yo soy la energía de armonía que estabiliza y sana cualquier tipo de energía indeseable en cualquiera de mis cuerpos físicos y energéticos. Yo soy la divina presencia que impregna de amor, bienestar y salud, todo a su alrededor, dentro y fuera de este cuerpo, dentro y fuera de mi campo de energía. Yo soy la mágica presencia del milagro, de la dicha, de la felicidad y la salud completa aquí y ahora en todos los tiempos, pasados, presentes y futuros. Yo soy el yo soy, yo soy la mágica presencia que llena de salud, alegría, vigor y bienestar todas las células de mi cuerpo. Yo soy la energía de armonía que estabiliza y sana cualquier tipo de energía indeseable en cualquiera de mis cuerpos físicos y energéticos. Yo soy la divina presencia que impregna de amor, bienestar y salud, todo a su alrededor, dentro y fuera de este cuerpo, dentro y fuera de mi campo de energía. Yo soy la mágica presencia del milagro, de la dicha, de la felicidad y la salud completa aquí y ahora en todos los tiempos, pasados, presentes y futuros. Yo soy el yo soy. Yo soy la mágica presencia que llena de salud, alegría, vigor y bienestar todas las células de mi cuerpo. Yo soy la energía de armonía que estabiliza y sana cualquier tipo de energía indeseable en cualquiera de mis cuerpos físicos y energéticos. Yo soy la divina presencia que impregna de amor, bienestar y salud, todo a su alrededor, dentro y fuera de este cuerpo, dentro y fuera de mi campo de energía. Yo soy la mágica presencia del milagro, de la dicha, de la felicidad y la salud completa aquí y ahora en todos los tiempos, pasados, presentes y futuros. Yo soy el yo soy. Yo soy la mágica presencia que llena de salud, alegría, vigor y bienestar todas las células de mi cuerpo. Yo soy la energía de armonía que estabiliza y sana cualquier tipo de energía indeseable en cualquiera de mis cuerpos físicos y energéticos. Yo soy la divina presencia que impregna de amor, bienestar y salud, todo a su alrededor, dentro y fuera de este cuerpo, dentro y fuera de mi campo de energía. Yo soy la mágica presencia del milagro, de la felicidad y la salud completa aquí y ahora en todos los tiempos, pasados, presentes y futuros. Yo soy el yo soy, yo soy la mágica presencia que llena de salud, alegría, vigor y bienestar todas las células de mi cuerpo. Yo soy la energía de armonía que estabiliza y sana cualquier tipo de energía indeseable en cualquiera de mis cuerpos físicos y energéticos. Yo soy la divina presencia que impregna de amor, bienestar y salud, todo a su alrededor, dentro y fuera de este cuerpo, dentro y fuera de mi campo de energía. Yo soy la energía, yo soy la mágica presencia del milagro, de la dicha, de la felicidad y la salud completa aquí y ahora en todos los tiempos, pasados, presentes y futuros. Yo soy el yo soy. Yo soy la mágica presencia que llena de salud, alegría, vigor y bienestar todas las células de mi cuerpo. Yo soy la energía de armonía que estabiliza y sana cualquier tipo de energía indeseable en cualquiera de mis cuerpos físicos y energéticos. Yo soy la divina presencia que impregna de amor, bienestar y salud, todo a su alrededor, dentro y fuera de este cuerpo, dentro y fuera de mi campo de energía. Yo soy la energía, yo soy la mágica presencia del milagro, de la dicha, de la felicidad y la salud completa aquí y ahora en todos los tiempos, pasados, presentes y futuros. Yo soy el yo soy, yo soy la mágica presencia que llena de salud, alegría, vigor y bienestar todas las células de mi cuerpo. Yo soy la energía de armonía que estabiliza y sana cualquier tipo de energía indeseable en cualquiera de mis cuerpos físicos y energéticos. Yo soy la divina presencia que impregna de amor, bienestar y salud, todo a su alrededor, dentro y fuera de este cuerpo, dentro y fuera de mi campo de energía. Yo soy la energía, yo soy la mágica presencia del milagro, de la dicha, de la felicidad y la salud completa aquí y ahora en todos los tiempos, pasados, presentes y futuros. Yo soy el yo soy, yo soy el yo soy, yo soy la mágica presencia que llena de salud, alegría, vigor y bienestar todas las células de mi cuerpo. Yo soy la energía de armonía que estabiliza y sana cualquier tipo de energía indeseable en cualquiera de mis cuerpos físicos y energéticos. Yo soy la divina presencia que impregna de amor, bienestar y salud, todo a su alrededor, dentro y fuera de este cuerpo, dentro y fuera de mi campo de energía. Yo soy la energía, yo soy la mágica presencia del milagro, de la dicha, de la felicidad y la salud completa aquí y ahora en todos los tiempos, pasados, presentes y futuros. Yo soy el yo soy, yo soy la mágica presencia que llena de salud, alegría, vigor y bienestar todas las células de mi cuerpo. Yo soy la energía de armonía que estabiliza y sana cualquier tipo de energía indeseable en cualquiera de mis cuerpos físicos y energéticos. Yo soy la divina presencia que impregna de amor, bienestar y salud, todo a su alrededor, dentro y fuera de este cuerpo, dentro y fuera de mi campo de energía. Yo soy la mágica presencia del milagro, de la dicha, de la felicidad y la salud completa aquí y ahora en todos los tiempos, pasados, presentes y futuros. Yo soy el yo soy, yo soy la mágica presencia que llena de salud, alegría, vigor y bienestar todas las células de mi cuerpo. Yo soy la energía de armonía que estabiliza y sana cualquier tipo de energía indeseable en cualquiera de mis cuerpos físicos y energéticos. Yo soy la divina presencia que impregna de amor, bienestar y salud, todo a su alrededor, dentro y fuera de este cuerpo, dentro y fuera de mi campo de energía. Yo soy la mágica presencia del milagro, de la dicha, de la felicidad y la salud completa aquí y ahora en todos los tiempos, pasados, presentes y futuros. Yo soy el yo soy. Yo soy la mágica presencia que llena de salud, alegría, vigor y bienestar todas las células de mi cuerpo. Yo soy la energía de armonía que estabiliza y sana cualquier tipo de energía indeseable en cualquiera de mis cuerpos físicos y energéticos. Yo soy la divina presencia que impregna de amor, bienestar y salud, todo a su alrededor, dentro y fuera de este cuerpo, dentro y fuera de mi campo de energía. Yo soy la mágica presencia del milagro, de la dicha, de la felicidad y la salud completa aquí y ahora en todos los tiempos, pasados, presentes y futuros. Gracias. 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 Gracias.